Con su permiso, señor presidente. Señoras, señores, legisladores. El cultivo de la caña de azúcar dio origen a un sistema agroindustrial que ocupa un lugar preponderante y trascendente en la actividad económica y social de México. Esta actividad la iniciaron los conquistadores españoles y actualmente se ha creado toda una tradición productiva donde se cultiva y se procesa la caña en 61 ingenios ubicados en Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. La agroindustria cañera es de suma importancia para la economía mexicana a pesar de la crisis presentada en los últimos años en nuestro país. La caña de azúcar ha sido una fuente importante de empleo directo e indirecto en las diferentes regiones cañeras del país. Esta mano de obra es empleada para la ejecución de las labores de cosecha, transporte y siembra. Influye a su vez en las actividades propias del sector servicios, ya que proporciona ingresos a la población que toma parte en la economía de esas regiones agroindustriales durante los cinco meses en que se establece la zafra. Aproximadamente 300 mil familias dependen directamente de dicha actividad. De estas, 74% se ubican en el medio rural. Actualmente, un número considerable de los trabajadores del agro nacional dependen del cultivo de la caña de azúcar. Más de 136 mil productores de caña y más de 85 mil cortadores laboran en una superficie de cultivo de alrededor de 700 mil hectáreas, distribuidas en las 15 entidades federativas citadas. 90 mil jornales estacionales, 40 mil obreros de planta, 5 mil obreros eventuales y 8 mil empleados de confianza laboran en los 61 ingenios existentes en el país. Los tres principales estados productores de azúcar en la República Mexicana son Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí, los cuales cubren 61% de la superficie industrializada de caña, 59.3% de la caña molida y 61.5% de la producción de azúcar. Las regiones cañeras de Michoacán destacan por los altos rendimientos en campo, los cuales se estiman en 87 toneladas por hectárea y cerca del 12% en fábrica, mientras que el promedio en el ámbito nacional es de 72 toneladas por hectárea y 11% respectivamente. México se mantiene dentro de los 10 principales países productores de 15 en azúcar en el mundo. La industria cañera veracruzana genera más de 100 mil empleos directos, lo que equivale a la tercera parte de los empleos directos de la industria cañera nacional. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que es una injusticia el que el Grupo Azucarero Gonzas no cumpla con sus responsabilidades básicas, dejando en la indefensión económica a los trabajadores de la caña. Por lo anteriormente expuesto, concluyo, señor presidente, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención. Gracias, señor presidente.